Estamos ante un nuevo comienzo de temporada en nuestra querida Patagonia. Por eso, en la mosca justa de hoy, vamos a atar este Scalping Jig, ideal para pescar aguas altas, en este comienzo. Como siempre, lo primero que hacemos es tomar el anzuelo en la morsa, fijar el hilo y forrar toda la pata del anzuelo. Luego vamos a atar los ojos de plomo pintados, justo donde la pata del anzuelo quiebra a 60 grados en este clásico anzuelo para Jig. Cuando los tengamos colocados en el lugar correcto, vamos a colocar un pegamento duro, como la gotita, para lograr que los ojos se suelden a la pata del anzuelo. Antes de continuar con el atado, vamos a verificar que los ojos hayan quedado perfectamente centrados respecto a la pata del anzuelo. Junto a los ojos, vamos a atar la tira de conejo y la vamos envolviendo hacia atrás. El pelo, como verán, queda hacia abajo, ya que la mosca trabaja de manera invertida. Para formar el cuerpo, ahora vamos a atar el Crafty Brush junto a la cola y envolvemos una vuelta al lado de la otra, desde allí hacia los ojos. Cortamos el material sobrante, proporcionamos el largo de la cola, cortándola en B o en punta y vamos a invertir el anzuelo para colocar las patas de goma. Vamos a atar dos pares de patas en la parte superior junto a los ojos. ¡Gracias! Luego, para terminar la mosca, vamos a realizar un collar, en este caso con Craftford de color marrón, igual al color que utilizamos para las patas. Para ello, vamos a cortar un poco de pelo de la tela de Craftford, realizamos un lazo de hilo, colocamos el pelo en el interior y vamos a girar formando el brush. Cuando lo hayamos terminado de realizar, simplemente enrollamos detrás de los ojos. Para ir terminando la mosca, debemos peinar el Craftford, realizamos el nudo final, retiramos el hilo y vamos a darle largo a las patas, que deberá ser aproximadamente dos veces el largo del anzuelo. Cementamos el nudo y cabeza de la mosca y tenemos terminado este scalping jig ideal para pescar en este comienzo de temporada en la Patagonia. ¡Gracias!